Cierro solo con un comentario, que no tiene nada que ver con esto, pero lo cierro. Por ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra Venezuela que tiene que devolverle unos equipos y las concesiones a RCTV. Yo lo voy a decir en nombre de Osado Cabello, pero estoy seguro que lo digo en nombre de los diputados revolucionarios y revolucionarias y del pueblo. Total y absolutamente inadmisible cualquier injerencia de sacroorganismos internacionales que están solo al servicio de los intereses imperiales. O de cualquier otro país que quiera meterse en asuntos internos de Venezuela. Esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agárrenla y la doblan bien y se la meten en un bolsillo. Venezuela es un país libre y soberano, que administra el espectro radioeléctrico como lo administra cualquier Estado libre y soberano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos